¿Te parece bien? Chiquita y torneadora No sabes, no entiendes, no entiendes Se cayeron Está bien muchachos, está bien, está bien puta uno con la cara rota Ay, se me acabó, pero... Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se está mirando, se está mirando Ayuda, ayuda Choco, carita, pam Iba con el stream puesto Sí Vete pa' canales 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 No sé, no sé Arregla el video ¿Qué es eso? ¿Estás fiestándote? ¿Estás fiestándote? ¿Estás fiestándote? ¿Estás fiestándote? Sí, 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 sí... Yo te hego